Mi nombre es Victoria García Ravelo, presidenta de la Asociación Trabajadora del Hogar. La Asociación Trabajadora del Hogar hace su asamblea constitutiva el 7 de mayo de 1989. Tuvimos que realizar miles y miles de actividades para lograr el empoderamiento de las mujeres a la lucha por sus reivindicaciones. Porque esas mujeres tenían baja autoestima, que ellas no se consideraban personas, se consideraban cosas. Que esas mujeres se sentían avergonzadas de ellas mismas, porque fueron tantas las humillaciones y las vejaciones que le hicieron. Una persona que no tiene derechos se siente desprotegida, sola, desamparada, porque no hay leyes que la protejan, no hay a dónde quejarse. Dentro de su barrio no le dicen a nadie el trabajo que realizan, porque tienen vergüenza de ser trabajadoras. Y fue importante decirles, el trabajo que ustedes realizan es importante, y ustedes también son importantes. Y fue así como pudimos levantar la confianza, el empoderamiento, y las mujeres fueron asumiendo esta lucha. Y fue ahí donde conseguimos que la OIT hiciera un convenio internacional para todas las trabajadoras domésticas. Que para mí es el convenio unificador. Fuimos varias veces en la pasada administración a decirles que la pusieran en vigencia, y se hicieron los sordos, y se hicieron los locos. Yo sé que hoy les vas a pesar 50 años trabajando, y salgo con la mano vacía de ese trabajo. Yo solo tengo el cansancio. Pero esto cambió. Esto cambió. Es para nosotros realmente un momento histórico que estamos viviendo, porque a través de tantos años no habíamos tenido la voluntad política que tiene el gobierno de Luisa Di Madero. De reconocer el trabajo que realizamos las mujeres. Somos las guerreras las que salimos, las que en su mayoría son madres solteras. Que necesitamos llevar el pan hasta nuestras mesas. Gracias por reconocer nuestro trabajo. Gracias a Luis Miguel de Can, que valora tan harto el trabajo que realizamos. Me siento realizada. Es mi gran sueño. Abinader está haciendo de mi sueño una realidad. Te lo agradezco, Presidente. Te lo agradezco muchísimo. No por mí, sino por las 260.000 mujeres que no tienen derecho. A mis hijas, para que les quite tiempo, a ese gran equipo de mujeres que me han acompañado siempre. Estoy extremadamente agradecida del señor Presidente, porque está cumpliendo con un mandato constitucional, con una deuda social de las mujeres. ¡Valió la pena! ¡Por fin, por fin, por fin, por fin!